¿Qué es Alejandra Pérez de Villavicencio? Me encanta salir con mis amigos, soy muy muy cercana y apasionada por los temas de Dios y la Virgen, me encanta correr, me encanta viajar, soy apasionada por aprender nuevas cosas, tengo 27 años y en estos momentos estoy buscando nuevas oportunidades de vida. Gracias. 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 Gracias.